Más de 250 fieles se han reunido en la barriada alquecireña este año para unirse a este rezo conjunto que se ha desarrollado con todas las medidas de seguridad necesarias para la pandemia de la COVID-19. El acto ha sido organizado por la Comunidad Islámica al-Ramá. Además de esta celebración, la comunidad musulmana del campo de Ajebraltar trabaja para ayudar a las familias que más lo necesitan, sobre todo en estos momentos en los que la pandemia está haciendo mella en una gran parte de la sociedad. Cabe destacar la laboz que se realiza en los diferentes centros islámicos y mezquitas de la comarca, con el objetivo de llevar a cabo una asistencia benéfico social y educativo-cultural. Entre otras, se desarrollan repartos de comida para garantizar alimento a todas las familias, clases de árabe y aprendizaje del Corán o clases de español y alfabetización. Gracias por ver el video.